Jeremy Clarkson y su equipo estuvieron en septiembre con una patente H982FLK y tuvieron que abandonar sus autos y huir a Chile tras ser apedreados por los vecinos. Ahora, la BBC difundió un avance de 20 segundos del programa. En el trailer de Top Gear, el Porsche negro de Clarkson aparece sin patente, la cual fue quitada digitalmente. Además, en la Clarkson le dice a su colega James May, 1600 millas en un lotus. El video se conoce una semana después de que la embajadora argentina ante el Reino Unido de Gran Bretaña, Alicia Castro, había enviado una carta a los directivos de la cadena televisiva BBC con las quejas oficiales por la burla maliciosa que intentó generar la filmación del programa. Los responsables del programa, que compraron en el Reino Unido tres autos, un Porsche, un Ford Mustang y un Lotus Sprint, guión negaron que haya sido una provocación y aseguraron que fue una mera coincidencia. En la actualidad, los tres autos de Top Gear permanecen en un depósito fiscal de la aduana en Río Grande, hasta que las autoridades argentinas determinen si se abrirá una causa judicial por los incidentes. Top Gear es un programa producido por la BBC de Londres que se emite desde hace 37 años y tiene fanáticos en todo el mundo. Sin embargo, en varios países generaron polémica por sus declaraciones.